El final de un líder. Marinos detienen a 27 mafiosos del CJNG en enfrentamiento en Jalisco. En un operativo de gran envergadura, la Marina Armada de México logró detener a 27 presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, durante un enfrentamiento en el estado de Jalisco. Este suceso representa un golpe significativo contra una de las organizaciones criminales más prominentes y violentas del país, evidenciando la determinación de las autoridades mexicanas en su lucha contra el crimen organizado. Despliegue militar en Jalisco. El enfrentamiento tuvo lugar en la región de Jalisco, un área conocida por ser uno de los bastiones del CJNG. El despliegue militar en esta zona demuestra la importancia estratégica que las autoridades otorgan a la neutralización de líderes y miembros clave de esta organización criminal. El enfrentamiento, marcado por la intensidad y la rápida respuesta de la Marina, subraya la peligrosidad de la operación. 27 detenidos, un golpe a la estructura del CJNG. La captura de 27 individuos vinculados al CJNG representa un duro golpe a la estructura operativa de esta organización. Entre los detenidos se presume la presencia de líderes de plaza, sicarios y otros elementos clave para el funcionamiento del cartel. Este evento sugiere un avance significativo en la estrategia de las autoridades para desmantelar las células criminales del CJNG. El CJNG, una de las organizaciones más peligrosas. El cártel Jalisco Nueva Generación ha ganado notoriedad por ser una de las organizaciones criminales más peligrosas de México. Su presencia se ha extendido a nivel nacional e internacional, participando en actividades ilícitas que van desde el tráfico de sustancias no aptas para la salud hasta la extorsión y la violencia desmedida. La detención de un considerable número de sus miembros es un ogro destacado para las fuerzas de seguridad. Enfrentamiento y riesgos asociados El enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los presuntos miembros del CJNG estuvo marcado por la intensidad y el riesgo. Este tipo de operativos conllevan peligros significativos, incluyendo enfrentamientos armados, estrategias evasivas y posibles represalias por parte de la organización criminal. La habilidad y preparación de las fuerzas de seguridad son fundamentales para garantizar el éxito y la seguridad de la operación. Impacto en la seguridad regional La detención de 27 miembros del CJNG tiene implicaciones significativas para la seguridad regional en Jalisco. La reducción de la presencia y capacidad operativa de esta organización criminal contribuye a disminuir la violencia asociada con sus actividades ilícitas. Sin embargo, también puede generar respuestas violentas por parte de otros miembros del cartel, lo que destaca la necesidad de una estrategia integral y continua. Respuestas de la comunidad y repercusiones sociales La comunidad local en Jalisco y sus alrededores puede experimentar repercusiones sociales a raíz de este enfrentamiento. El miedo, la desconfianza y la preocupación por la seguridad son reacciones comunes ante eventos de esta magnitud. Las autoridades deben abordar estas preocupaciones para mantener la estabilidad y fomentar la cooperación ciudadana. Conclusión, avances en la lucha contra el crimen organizado La detención de 27 mafiosos del CJNG en Jalisco destaca los avances en la lucha continua La defensa de México contra el crimen organizado Si soy militar, me la expresará en mi bandera orgulloso de estar No tengo coraje, no somos cobardes, todo hay que aclarar Más pa' que sepa no, no soy un vendedor para ti